De las Cumbres Iberoamericanas nació la idea de crear encuentros bianuales sobre la familia, toda una institución cuya importancia es la misma independientemente del país donde se forme. En la sociedad, más en la sociedad iberoamericana, pero en la sociedad en general, la familia es la organización básica y fundamental. Y los problemas de las sociedades desarrolladas o los retos de las sociedades desarrolladas es la incorporación de la mujer al trabajo, hay que conciliar la vida familiar y laboral, hay que poner servicios, crear servicios que lo faciliten, hay que trabajar con las empresas. Castilla y León, tras superar un proceso de selección, presentará una ponencia sobre las políticas sociales y de apoyo a las familias que el Gobierno regional lleva a cabo, pero nuestra comunidad también está dispuesta a recibir nuevas ideas. Habrá alguna muestra, algún ejemplo de alguno de los otros países o de alguna de las entidades que propongan que podremos ver si se adapta aquí y, por supuesto, exponer siempre nuestro modelo que ojalá pueda servirles porque hay cosas que ya están bastante contrastadas y están dando sus resultados. 22 países pondrán en común sus problemas e inquietudes. La familia parte de ser la base de cualquier sociedad.